Vamos todos a la fiesta Que ha empezado la pachanga Vamos todos preparados Para bailar la charanga Agarran una pareja Para bailar el carajo Que la charanga está buena Nadie se quede parado Charanga pa' bailar Charanga pa' gozar 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 Vamos todos a la fiesta Que ha empezado la pachanga Vamos todos preparados Para bailar la charanga Agarran una pareja Para bailar el carajo Que la charanga está buena Nadie se quede parado Charanga pa' bailar Charanga pa' gozar Charanga pa' bailar Charanga pa' gozar Charanga pa' bailar Charanga pa' gozar Charanga pa' galar Charanga pa' gozar Mueve la cintura, mueve la cintura Y afloa las caderas La charanca hay que bailar Que la vida es pa' gozar La charanca hay que bailar Que la fiesta va a comenzar Y nos vamos, saraqueando